...y la hora de prensa será en alemán, con servicio de interpretación al castellano y al catalán. Me gustaría, después de que el Barça haya ganado tan cómodamente en casa, me gustaría que valorases una función de la traducción simultánea o sí. Sí, adelante. Ahora sí, adelante. Repito la pregunta. Te quería preguntarte qué valorases y qué me dijeras, cómo que te quedas después de una victoria tan tranquila y tan ampliada del Barça en un partido de Champions y aquí en casa. Era importante conseguir los tres puntos y cosechar la primera victoria con 0 a 5. Más que merecido, en mi opinión. Y hoy nos hemos dado cuenta al principio de que no salimos con la confianza a la que estamos acostumbrados. Después del primer gol, recuperamos esa confianza y todo nos resultó más fácil. Y tenemos que decir que estamos contentos y tenemos que continuar. Pasará el siguiente partido de la Champions, después habré pausa. Y tenemos ganas de disputar el próximo partido del domingo. Y tenemos que prepararnos bien para ese próximo partido. Te quería preguntar por la gestión de la Meña Mal, un talento tan joven que quiero jugar a todo, que siempre está motivado, que lo da todo y que marca las diferencias. Hoy, al cambiarlo, parecía que no estaba muy contento. ¿Qué le dijiste? Y cómo se gestiona a un talento de estas características. Gracias. Bueno, esas son cosas que pasan. No contamos con un solo jugador, sino con varios. Y ha jugado muchos minutos. Y creo que después de la situación del partido, pues puede haber un cambio, teniendo en cuenta la situación. Y no podemos tener en cuenta si uno quiere jugar o no. El motivo es sencillo. Frenkie no estaba listo. Necesitamos unos minutos hasta que Frenkie... Hasta que pudiéramos cambiar a Frenkie. Entonces, simplemente dijimos, pues bueno, vamos a empezar con él en esta posición y luego cambiaremos a Frenkie en esa posición. Como hicimos después, normalmente es lo que queríamos hacer más tarde. Pero viendo la situación del partido, decidimos que lo cambiaríamos. Míster, hola. Buenas noches. Joan Balleri, de la cadena COPE. Le quería preguntar, estamos en un sistema nuevo de competición, un nuevo formato de Champions, en la que al final pueden ser muy importantes los goles que un equipo tenga a favor por posibles empates. Siempre quieren ganar por la máxima diferencia posible, pero no sé si hoy había una consigna especial de intentar marcar los máximos goles posibles. Desde el principio de las otras rondas, la idea del equipo, siempre hemos intentado llegar a la portería si se brindaba alguna oportunidad y siendo sincero, en los últimos diez minutos deseaba que mantuviéramos más el balón, la presión del balón y que ahorrársemos energía. Pero esa era la idea que tenía el equipo y se lo querían pasar bien, marcando. Y tenemos que aprender que en algunas situaciones tenemos que mantener, ser más prudentes en función de la situación del partido y dejar que el balón corra. Pero en este momento estoy muy contento con el comportamiento del equipo. Hola, señor Flick, aquí Víctor Lozano, en directo para el Radio Estadio Onda Acero. Me gustaría preguntarle dónde se encuentra su equipo ahora, dónde lo ve, en qué porcentaje del nivel que quiere que alcance esta temporada está. Está líder en la Liga, ha ganado el primer partido de Champions, tiene que recuperar muchos lesionados. ¿Qué porcentaje de nivel tiene ahora el equipo en relación al que usted espera que consiga el equipo esta temporada? Cada partido queremos ser mejores, ir mejor en el rendimiento. Después del partido de hoy podemos decir que podemos hacer algunas cosas mejor, algunos potenciales que podemos llegar a desplegar. Ese es nuestro cometido, el equipo también lo opina y quiere seguir aprendiendo como equipo. Realmente el equipo quiere jugar aún mejor. Es importante, teniendo en cuenta los próximos partidos hasta finales de este año, habrá unos rivales interesantes y buenos. Y nos lo pasaremos bien jugando contra esos rivales. Todos tenemos ganas, yo como entrenador, los jugadores, pero también los seguidores. Y tenemos que conseguir el mejor rendimiento posible. Buenas noches, felicidades por la victoria. Me gustaría preguntarle por De Jong, ha jugado ya unos minutos, me gustaría preguntarle cómo lo ha visto, ha jugado poquito, ha intervenido poco, pero saber cómo lo ha visto y pensando un poco a medio plazo, ¿cuánto cree que puede tardar un jugador después de tanto tiempo fuera para coger ya, no digo el 100%, pero sí un nivel alto de competitividad? Pensando ya no solamente en Frenkie, sino por ejemplo en Gabi, otro jugador que ha estado mucho tiempo fuera de los ternos de juego. Gracias. Para Frenkie ha sido un paso muy importante quedar primero con el equipo, después una lesión tan grave, volver a estar con el equipo, ponerse de nuevo la camiseta y haber con unos minutos, como decía anteriormente, que lo necesitábamos antes, tuvimos que hacer un puenteo. Quizá ha corrido demasiado, ha corrido demasiado en mi opinión, pero creo que vino bien. Para recuperar la sensación de los espacios, que se familiarizara otra vez con la prensión que ejercía el rival, y creo que este partido ha sido un gran paso para él, pero también para Anso, que también ha jugado más tiempo hoy, y es importante que así sea. Y lo hace muy bien también durante los entrenamientos. Y sé que antes de su lesión, tenía un alto nivel como jugador, uno de los principales, y tenemos que ayudarlo, apoyarlo, para recuperarlo, para que vuelva a ser así. Es nuestro objetivo, pero para eso necesita tiempo, y le entregaremos ese tiempo necesario. Haremos todo lo posible entre todos, todos colaboremos juntos, porque se merece. Ha dado muy buenos pasos, le pone mucho empeño, es muy profesional, esas son las cosas que valoro mucho. Y creo que se lo merece. Que tengamos un poco de paciencia con él. Sí, hola, mister, Xavier Léu de TV3. Tenint en compte el nivell que oferta avui l'equip, la manera com ha jugat, i el fet que encara faltin jugadors també importants, com seria el cas de Dani Olmo, o les baixes que arrossega l'equip encara, ¿creu que el nivell que està oferint el Barça en aquest inici de temporada és prou competitiu com per demostrar que es pot aspirar a guanyar aquesta competició, que es pot aspirar a guanyar aquesta Champions League? Gràcies. En què idioma va la pregunta? ¿Puede repetir la pregunta? En català, sí, sí. He de preguntar, tenint en compte el nivell que l'equip oferció, com ha jugat, com ha goleat, i tenint en compte el inicio que està fent de aquesta temporada, i tenint en compte el factor de que faltan jugadors importants, com és Dani Olmo, Gabi, com és aquesta volta de Franck i de Jong, ¿cree que l'equip és bastant competitiu com per dir a nivell continental que este Barça pugui aspirar a guanyar la Champions League? La temporada és molt larga, i hem vist que tot pot pot canviar molt ràpidament. Tenim a Marc lesionat, Ter Stegen lesionat, Olmo va per bon camíno, era molt important per nosaltres, i també s'ha lesionat. Tot pot canviar rapidament. Esperar-me realment, després dels partits d'octubre, Fermin, o Dani i finales d'octubre, quizà Gabi. Tengo moltes ganes de que això sea, perquè en el entrenament veiem la qualitat que té en el cas de Dani i de Fermin, ja ho he vist, que així és, i per això està bé quan tots torni, tenim ganes de que torni, és important, és molt important que vayem acumulant punts i més punts, i quizà quan hi hagi més jugadors disponibles, quan estem en totes les competicions, que podamos comptar amb suficientes opcions per descargar el pes d'alguns jugadors. Hola Hansi, felicidades per la victòria. Pintanel de relevo, le quería preguntar per el partit de Pedri, què li ha parecid el partit de Pedri i si con aquest nivell de Pedri el Barça és candidat a tot. Gràcies. Lo que he de dir és que, bueno, crec que quan el equip se manté en el equip unido com ara mateix, es el Barça és el Barça és el Barça. Si tots acometen sus tareas, sí que, o creo que le para un gran futuro al equipo. Bona nit, Buenas noches. Antes se la he preguntado, el Borussia Dortmund ha marcado siete goles, El Manchester City ha marcado cuatro fuera de casa, también lo ha hecho el Brest y también ha marcado cuatro goles el Inter de Milán. ¿Empieza a pensar que puede ser muy importante marcar muchos goles, además de las victorias? Mirando la clasificación, las posibilidades de quedar bien clasificados entre los ocho primeros, ¿puede ser muy importante marcar muchos goles? Yo creo que sí, tenemos que acumular bastantes puntos y claro, marcar goles marca la diferencia, es importante, por eso ha sido un buen comienzo, marcar esos cinco goles. Entonces sí, creo que sí, podemos estar más que contentos y creo que ambas cosas son importantes, claro, también es determinante marcar goles para poder clasificarse mejor. Después de este gran inicio de temporada, me gustaría preguntar por qué crees que el equipo ha asimilado también lo que tú le pides, tu modelo. Gracias. Creo que no cuando tienes una nueva idea. Bueno, al final somos defensivos, somos ofensivos, presionamos arriba, a la contra, queremos actuar de una manera muy compacta y obviamente tenemos mucho espacio en la última fila. Y a menudo no es tan fácil que todo el mundo lo haga, pero cuando ha ganas, entonces todo resulta más fácil de aplicar y todo el mundo tiene una buena impresión de ello. Y creo que somos un equipo o el equipo que cuenta con jugadores más dispares, tenemos que conseguir que todo se armonice, que todo coincida. Hemos enfrentado para que así sea. Y ellos la verdad es que lo llevan muy bien a la práctica como jugadores. Y creo que es un punto positivo a favor. Es importante contar con jugadores que estén dispuestos a presionar y bien a la contra, hacer presión sobre el rival, lo que es muy decisivo. Y la verdad es que técnicamente el equipo está muy informado también para poseer el balón, sabemos dónde están los espacios como equipo, dónde hay que mantenerlos, cómo combinar. Y cómo conseguir o crear oportunidades para marcar goles. Está muy bien verlo. Y lo que me gusta en especial es esa cooperación, ese buen ambiente entre los jugadores, que hay una buena interacción entre ellos. Y se nota que hace mucho que juegan juntos, que se conocen bien. Y eso, la verdad es que resulta muy divertido para mí como entrenador. Buenas noches, Raúl Fuentes de Radiomarca. Te quería preguntar por Rafinha. Está jugando con mucha confianza el brazalete de capitán esta temporada. Pero ¿cómo son tus charlas con él? ¿Qué le pides a Rafinha para que se vea esta versión de él, esta determinación, esta energía y si a ti te está sorprendiendo positivamente su rendimiento? Gracias. Pues ya lo he dicho, Rafinha lo he visto a menudo. Para mí, lo que Uto lo hizo para medir es cuando un jugador tiene un rendimiento, pues es lo que quiero. Ese rendimiento es lo que tomo como medida. Y es importante que lo sienta, que consiga esa confianza, que se encuentre que es importante que así sea para el equipo. Esas son las cosas que precisamente un jugador como Rafinha hace muy bien. Todos los jugadores lo hacen bien. Pero obviamente con Robert, pues, inverte mucho, se dedica mucho en la defensa también. Intenta ir contra el rival o cierra los espacios. Y cuando Rafinha, por su lado, somete a presión al enemigo con su velocidad, eso también le gusta a los demás jugadores. Lo disfrutan. Y saben que es un momento oportuno y todos intervienen en el momento oportuno. Entonces es importante que cooperes con los demás jugadores, que los demás estén a tu disposición para poder tener éxito. Última pregunta. Por aquí, sí. Bueno, hemos visto que el partido contra el IBI ha sido fácil, ¿no? Si pensamos también en el partido que disputó el Young Boys contra el Galatasaray. Bueno, creo que jugó bien el Young Boys. Lo analizamos al equipo, como hizo también el otro entrenador. Y creo que jugamos bien, con calidad, no permitimos nada, que no se hicieran nada en la primera mitad. Creo que fuimos muy dominantes en la primera mitad. Y para mí, tengo que jugar mi propio equipo. Y estuve muy contento con mi equipo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.